México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas no necesariamente corresponde a delitos ocurridos en ese mismo municipio y también se ha encontrado que el número de víctimas no coincide del todo con el número de cuerpos que contabiliza el INEGI para el caso específico del homicidio. Entonces, conociendo estos problemas, es necesario plantearnos en estos momentos la pregunta de si no deberíamos someter a una auditoría o una fiscalización estas cifras. Es decir, si los recursos públicos en México, la mayoría de ellos, se someten ya sea a nivel federal o estatal a una fiscalización, el número de denuncias que abren los ministerios públicos que son indicadores de gestión gubernamental, creemos que deberían también poder ser sometidos a una revisión para comprobar que el número que las procuradurías de justicia estatales proporcionan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que finalmente las publica, son realmente, coinciden con el número de averiguaciones previas. Esta auditoría a los registros delictivos no sería la primera vez que se hace en el mundo. Recientemente, en el Reino Unido, en 2014, las cifras delictivas de Inglaterra y Gales se sometieron a una auditoría, dado que el Parlamento consideró que había una reducción que podría estar relacionada no con una reducción real en el fenómeno, sino con problemas de la información. Y al no ser confiable, se le retiró una certificación de calidad y se sometieron a una fiscalización que arrojó que el 20% de las denuncias no estaba siendo tomada en cuenta. Esto plantea un precedente que puede ser un ejemplo y es de utilidad para ilustrar el punto de que una revisión de los datos es posible y que es algo deseable para México.